¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a ver los condicionales en PHP. Y hoy le toca el turno al condicional IF. ¿Qué es lo que va a hacer este condicional IF? Básicamente nos va a ayudar a tomar las decisiones que van a controlar todo el flujo de nuestro programa. Es decir, a medida que nosotros vayamos programando o echando código, como solemos decir, vamos a tener la necesidad de tomar ciertas decisiones. En esos casos es donde entran estos condicionales. Hay desde lo más básico, como es el IF, hasta lo más complejos o nuevos, como puede ser un match, que es una nueva estructura de control que tiene PHP desde su versión 8 y también lo vamos a ver en este curso. Entonces, en resumidas cuentas, los condicionales en PHP o en cualquier lenguaje de programación nos van a permitir tomar decisiones en nuestro programa. Y a su vez, estos nos ayudarán a que nuestros programas sean cada vez más dinámicos, flexibles y se adapten a diferentes situaciones. Bueno, vamos a dejar de hablar tanto y vámonos al código donde las cosas se entienden mucho mejor para empezar a ver el condicional IF. ¡Vamos! Bien, ya yo me he creado acá mi archivo de condicional IF.php dentro de mi carpetita de curso de PHP básico. Vamos a lanzar esto a un costado como de costumbre y vamos a arrancar. Para este caso, nosotros ya debemos tener en claro qué son los tipos de datos booleanos, porque los condicionales van a estar trabajando únicamente con datos booleanos. Es decir, ellos siempre van a entender un true o un false. No van a entender otra cosa, más allá de que le pasemos un array, le pasemos un objeto, le pasemos un enter, un string, no importa. Ellos solo van a traducir todo ese choclo de cosas que nosotros le pasemos como un true o un false. Así que si no tienen bien asentadas las bases de qué son los tipos de datos booleanos, yo los invito a que vayan a ver el video donde empezamos a ver justamente los tipos de datos. Y ahí explicamos los booleanos, que básicamente es true o false. Vamos a crearnos una variable acá, edad. Y edad va a ser igual a 18, por ejemplo. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos la situación en la que debemos tomar una decisión. Si la edad es igual o mayor a 18, entonces necesitamos que nuestro programa haga algo. ¿Cómo podríamos hacer eso entonces? Bueno, muy sencillo. En ese caso vamos a estar utilizando nuestro condicional if, que es el más sencillo de todos, es el más básico de todos. Para ello, la sintaxis que debemos utilizar es la keyword if. Nosotros vamos a abrir y cerrar nuestros paréntesis y vamos a pasarles unas llaves abiertas y cerradas. Internamente, es decir, dentro de las llaves vamos a estar colocando toda la lógica que nosotros necesitamos que haga nuestro programa en caso de que la condición que esté internamente sea true. Por eso les decía que deben dominar los tipos de datos booleanos. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero escribir aquí un mensaje que diga eres mayor de edad, pero siempre verificando que edad o el valor de edad sea igual o mayor a 18. ¿Cómo yo podría hacer eso? Nosotros internamente, en este paréntesis, le vamos a estar pasando la condición. En este caso, la condición va a ser si edad es igual o mayor a 18. Entonces, yo podría colocar acá directamente el valor 18, tranquilamente. Y luego preguntar si 18 es mayor o igual que mi variable edad. Así de sencillo. Entonces, si esto se cumple, toda esa ecuación va a estar dando true. Y acá yo podría estar, por ejemplo, imprimiendo el texto que yo quiero que diga eres mayor de edad. Por ejemplo, punto y coma, listo. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es evaluando si esta condición se cumple. Y si se cumple, entonces va a decir eres mayor de edad. Vámonos a nuestro navegador, vamos a actualizar y vamos a ver qué pasa. Efectivamente me dice eres mayor de edad. ¿Por qué? Porque sencillamente 18 no es mayor a edad, pero sí que es igual a edad, porque edad es 18. Ahora, si yo a edad le paso 19, por ejemplo, guardo cambios. Ahora voy a actualizar acá y ahora resulta que no pasa nada. Vean que estoy actualizando y no pasa nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que internamente ya esta ecuación o esta operación no me está devolviendo un true, me está devolviendo un false. Entonces, como el if o el condicional if lo único que entiende es true o false, y en caso de que sea true, entonces él va a entrar dentro de las llaves y va a hacer lo que nosotros le estemos diciendo, que en este caso es imprimir este texto. Y si da false, simplemente no va a entrar en estas llaves. ¿Qué está sucediendo? Bueno, no se está cumpliendo la condición. 18 no es ni mayor que 19, ni igual que 19. Recuerden que edad es 19. Por ende, no va a entrar en las llaves. Por ende, no se va a estar imprimiendo nuestro eco, que estamos viendo acá de edad es mayor de edad, porque no se está cumpliendo esta condición que está dentro de los paréntesis. Esto es exactamente lo mismo, así que literalmente false. Si yo le paso un false, guardo cambios, voy a actualizar, vean que no se muestra nada. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición. Internamente estamos trabajando literalmente con un false. Por ende, no se cumple la condición y él sigue su ejecución hacia abajo. Es decir, no entra acá dentro de las llaves. Es así de sencillo. Ahora, si yo le coloco aquí un true, guardo cambios, actualizo y ahí está. Se está cumpliendo porque literalmente estamos diciéndole a nuestro condicional que la condición se cumple. Y como se cumple, entra en los paréntesis, imprime el eco que tenemos acá y listo. Lo muestra. Así de sencillo. No hay mayor complicación en ello. Esto no se recomienda. Yo la verdad he visto códigos que tienen literalmente el true, así como lo estamos viendo ahora, pero yo no lo recomiendo. Porque esto puede ocasionar en un futuro resultados un poco no deseados. Entonces, bueno, ya vimos que podemos pasar datos booleanos, ya vimos que podemos pasar enteros, compararlos con una variable, con el valor de una variable, como hicimos recién. También podemos pasar valores literalmente dentro de los paréntesis, como por ejemplo, si 20 es menor, mayor o igual a 36, guardo cambios. Esto efectivamente me va a decir que no, entonces aquí le podríamos colocar un eco y van a ver lo que va a suceder. Yo voy a colocar acá, el programa sigue. Vamos a colocarle tres puntos, listo. Entonces, 20 es mayor o igual a 36, no. Entonces, esto no se va a mostrar y se va a mostrar esto. Entonces, si yo aquí actualizo, vean que ahora me dice el programa sigue. No entro por acá, porque 20 no es ni mayor ni igual que 36, siguió la vida el programa. Entonces, se consiguió con este eco y lo imprimió. Así de sencillo. Pero si yo a esto lo cambio ahora y le pregunto, ¿20 es menor o igual que 36? Sí, no es igual, pero sí que es menor a 36. Por ende, esta condición se cumple, esto va a volver un true y va a entrar por acá. Ahora, si yo guardo cambios aquí, voy a actualizar. Aquí tenemos, bueno, aquí me hace falta un salto de línea para que no se vea así todo arrimado. Guardo cambios, actualizo y ahí lo tenemos. Entonces, entró en el if y dice eres mayor de edad y el programa sigue igual. Es decir, en este caso se cumplió esta condición, entró en este eco e imprimió el eco siguiente que nos dice el programa sigue. Así de sencillo. Esto no tiene mayor complicación. Aquí nosotros esto podríamos hacer la cantidad de combinaciones que deseamos. Como por ejemplo, ya estamos viendo que aquí está volviendo un true. Aquí yo podría utilizar los operadores lógicos que también aprendimos, como por ejemplo el an. Y podríamos decirle aquí un true también. Entonces esto va a seguir devolviendo true. Porque aquí tenemos un true y aquí lo estamos comparando con otro true. Y recuerden que para que toda esta ecuación de true, tenemos que en ambos extremos tener siempre la condición en true. Entonces, por ende, si yo guardo cambios, actualizo. Esto me sigue mostrando el texto que tenemos dentro de las llaves porque toda esta ecuación da true. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo todo esto lo voy a cerrar ahora entre paréntesis y acá al principio lo voy a negar? Recuerden que también vimos este símbolo de exclamación que significa negación. Y lo que estamos haciendo es, bueno, todo lo que me devuelve internamente vamos a voltearlo o a revertirlo. Vamos a tomar el valor inverso, ¿sí? Entonces, si todo esto nos está volviendo true, este símbolo de exclamación lo va a negar y todo lo va a volver en false. Por ende, si esto va a estar en false, no va a entrar por acá y no nos va a mostrar ese texto, sino que nos va a mostrar únicamente este. Si yo guardo cambios, actualizo, ahí tenemos. Esto lo podemos seguir combinando. Inclusive, vean, podemos concatenarlo o anidarlo. Podemos anidarlo acá con otro símbolo de exclamación y podemos negar ese símbolo o ese resultado que tenemos internamente. Entonces, si antes nos estaba volviendo false, ahora nos va a volver true porque lo estamos negando nuevamente. Vean, si yo esto lo actualizo, ahí tenemos de vuelta. Aquí, obviamente, como ya eso nos está volviendo un true, lo podríamos combinar, por ejemplo, vamos a lanzarle aquí un and, otro and. Y vamos a colocarle este monto que sea, por ejemplo, menor o igual a, no sé, a este monto, que es más pequeño, evidentemente. Y aquí podríamos colocar también un or y decirle un string literalmente así vacío y ya está. No sé que vaya a volver esto, inclusive podemos pasarle aquí un or y vamos a pasarle ahora un array. Vamos a negar ese array y vamos a pasarle un texto interno que diga hola, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a actualizar. Bueno, vamos ahora a agarrar todo esto, todo esto y vamos a encerrarlo entre paréntesis. Le pasamos ahora un símbolo de exclamación para negarlo todo. Actualizamos y ahora ahí está. No entra por allá. Bueno, ven que esto se puede ya, obviamente, empezar a hacer esto. Esto, la verdad es que no creo que se dé, pero lo que, o sea, digo, esta locura de estar combinando tantas cosas negadas y tantas cosas así media raras que no tienen mucho sentido, ¿no? Lo que sí van a ver es que van a haber muchos if o muchos condicionales en donde se combinen varias operaciones, por ejemplo, donde se evalúen varias variables, valga la redundancia. Eso sí es muy posible y ustedes seguramente, pero súper seguro de que lo van a estar necesitando y lo van a estar utilizando también en algún punto en la creación de sus programas. Bueno, así de sencillo es como funciona el Conditional If. Espero que me haya sabido explicar. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Pórtense bien, que anden bien. Sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Goodbye. Chau.